Hola, vamos a intentar poner en práctica este tema. Te presentamos un ejercicio en el que podemos trabajar las perífrasis verbales. En esta práctica la forma de trabajar será continua. Primero te iremos presentando las frases, después te daremos un momento para intentar resolverlas y, por último, recibirás el feedback de forma inmediata. La idea es indicar el sentido de la perífrasis, si es de probabilidad, habilidad u obligación. Veamos un ejemplo. En la frase siguiente, tu hijo debe estar en clase, la perífrasis está constituida por el verbo de ver más el infinitivo. Esto te indica que es de obligación y expresa la acción como un deber o necesidad. Ahora vas a intentarlo tú. La frase que tenemos es la siguiente, ha de haber solución para este problema. ¿Cuál es el sentido de la perífrasis ha de haber? En este caso, la perífrasis está compuesta por el verbo haber más de más el infinitivo de haber y, por lo tanto, también tiene valor de obligación. Veamos ahora otra frase. ¿Puede haber problemas? ¿Cuál es el sentido de la perífrasis puede haber? Como observa, la perífrasis está constituida por el verbo poder más el infinitivo haber. Esto te indica que es de probabilidad o suposición. Expresa el grado de seguridad que tiene el hablante en cuanto a la realización de la acción. Venga, analicemos la siguiente frase. Esta casa nos vino a costar 30 millones. ¿Cuál es el sentido de la perífrasis? ¿Vino a costar? Como has podido comprobar, en este caso coincide con la frase anterior en el valor de probabilidad o suposición. Pero la perífrasis está constituida por el verbo venir más la preposición a más el infinitivo costar. Veamos ahora otra frase. ¿Cuál es el sentido de la perífrasis? ¿Puede hacer? En la frase, no hay duda de que puedes hacer los ejercicios. Como vemos, la perífrasis está construida por el verbo poder más el infinitivo hacer. Pero en este caso no se trata de una perífrasis con valor de probabilidad, sino de capacitación. El hablante expresa su capacidad, habilidad o disposición en relación con la acción. Vamos a por la última. Después de tanto ejercicio, deben de estar muy cansados. ¿Cuál es el sentido de la perífrasis? ¿Deben de estar? Es de probabilidad. Tienes que tener cuidado con las perífrasis compuestas por el verbo de ver, pues la presencia o ausencia de la preposición de es la que te sitúa en la probabilidad o en la obligación respectivamente. Bueno, te animo a que sigas practicando con las actividades que te proponemos en este módulo.